Hoy es su segundo día de internación en la unidad de terapia intensiva del hospital Cotaúma. Su estado es muy delicado, lastimosamente la evolución es desfavorable. El choque cardiogénico, séptico y la falla multiorgánica está comprometiendo varios órganos y bueno, lastimosamente la evolución no es favorable. Se están haciendo todos los esfuerzos, está comprometido el corazón, los riñones y también el sistema neurológico. Doctora, estamos en vivo para RTP, ¿en qué condiciones ingresaba el paciente? ¿Ya en un coma o ustedes van a inducir a un coma? No, él ingresó en un coma posterior a un paro cardíaco, ha procedido del hospital de clínicas, después de haber sufrido, reitero, un paro cardíaco y obviamente después de una situación así, es muy delicado el proceso que se lleva en relación a poder recuperar órganos. Parte del paro cardíaco hace que tenga ya problemas de base en el corazón, él ya tenía antecedentes de hipertensión arterial, también ha hecho un debut diabético con una cetoacidosis marcada y todo eso complica la evolución del paciente. Reitero, lastimosamente la evolución es desfavorable, sin embargo se están haciendo todos los esfuerzos de parte de todos los especialistas con todas las valoraciones necesarias para recuperar los órganos y que el paciente mejore, la respuesta no es favorable y puede ser consecuencia del paro que ha tenido el día sábado antes de ser trasladado a instalaciones del Hospital Cotón.